¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! Mi negra está cansadísima ¡Ay! Esa negra no la aguanto Me dijo que se quedaba en casa y está en el venturo Sí señor, a esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansadísima ¡Ay! Mi negrecita, yo te amo Cada vez que le beso tu boca y temblor Que nadie te besa, ven, mamá Mira que no puedo más ¡Ay! Recuerdo cuando la enamoré Me decía, negrito, la bárbara con yo Mira al grado soy yo Sí señor, a esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansadísima ¡Ay! Mi negra está llorando Y no le da vergüenza Me dijo que se quedaba en casa Y la veo aquí el veintiuno Y lo peor del caso es que la están televisando Para salir de aquí Eso pensaba en casa Eso pensaba en casa ¡Ay! Mi negra está llorando ¡Ay! Mi negra está llorando ¡Ay! Mi negra está llorando Cada vez que le beso tu boca y temblor Y la veo aquí el veintiuno ¡Ay! Mi negra está llorando ¡Ay! Mi negra está llorando Y la veo aquí el veintiuno Música Música Esa negra a mí me engaña, tú ves Ya no la aguanto más Yo me la llevo para aquí y para allá Ya no la aguanto más Anda y sabe de la anda, mira que goza Ya no la aguanto más 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 Esa negra a mí me engaña Ya no la aguanto más Opa! Música 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 Música